qué tal miguel ángel retomamos el contacto nos trasladamos hasta pleno centro de temuco porque un día es primaveral pero engañador porque igual está medio nublado así que como te dije tiempo atrás yo no soy iván torres ni nada pero puede que haya algo de precipitación en algún punto de de la ciudad de temuco durante esta jornada no lo doy firmado pero es muy probable por las condiciones del tiempo hoy mira estamos en octubre y hemos conversado durante las últimas semanas también con conaf se adelanta la temporada de incendios forestales por una serie de factores las condiciones meteorológicas la falta de agua y esto ha sido una tónica durante los últimos años porque se adelanta la temporada pero también se extiende hasta abril mayo aproximadamente y mira vamos a conversar de la preparación que se está realizando en temuco específicamente para esta temporada cierto que ya está pronto pronto a comenzar y sacamos de sus funciones a don freddy rivas quien amablemente nos ha recibido el encargado de emergencia municipal aquí lo vamos a invitar don freddy por favor como está muy buenas tardes hola buenas tardes gusto saludable conversábamos antes del contacto cierto que este va a ser un año particular muy similar a lo que fue el año 2018 lo relacionado a incendios forestales no así es el día el viernes recién pasado tuve una reunión con la dirección de meteorología de chile en lo cual se analiza la tendencia para este trimestre de octubre noviembre diciembre primavera ya el inicio del verano 2020 y lo que ellos contaban y hacían todos está todos estos análisis y marcan una tendencia que en más larga en el tiempo que el pronóstico pronóstico más puntual la tendencia y se va bien este trimestre con un déficit de precipitaciones hoy día temuco presenta un déficit de un 28 por ciento falta un 28 por ciento de agua y ya no cayó esa agua los meses más lluviosos son junio julio este año fue julio ya las lluvias van en una franca retirada lo que llueva va a ser difícil suplir este este 28 por ciento de déficit por lo tanto yo creo que vamos a llegar a un 30 por ciento del déficit de hídrico déficit de lluvia lo que podríamos decir entonces que nuevamente vamos a tener un año seco y éste ya sería el sexto año de bajas precipitaciones en temuco y se asoma un fenómeno climático un fenómeno meteorológico para los entendidos que preocupa además porque como decía usted el escenario es complejo lo relacionado al déficit hídrico y está esta niña no el fenómeno de la niña que también se va a ser presente este año así es nos informaban de que el fenómeno la niña está bastante presente en nuestra parte del continente y cuando llega la niña este fenómeno las lluvias disminuyen se prevé entonces de que vamos a tener menos lluvias en este verano lo que podríamos las condiciones de menos lluvias con temperaturas y están dando los días como día con temperaturas muy bajas más baja de lo normal en las mañanas pero más cálidas en las tardes lo que podrían hacer escenarios propicios para tener incendios para propagar incendios forestales así es que ya tenemos toda esa información el alcalde ha citado al comité comunal de emergencia para que empecé a emplear todos los recursos revisar todas para proteger la ciudad de los incendios forestales que una amenaza ya permanente por varios años las condiciones en las condiciones del clima son efectos naturales pero que tiene una incidencia en algo que no es natural la amenaza del incendio no es natural y tenemos que trabajar muy bien con él si ya estamos de acuerdo con la conaf está con los bomberos y vamos a iniciar con carabineros iniciar todo el programa de de hacer corta fuego de la elaboración de corta fuego separar el combustible de la ciudad combustible forestal de la ciudad para evitar de que el incendio pueda introducirse a los centros poblados y ocasionarnos alguna tragedia así que las condiciones están dadas vamos a tener poca lluvia buenas temperaturas en las tardes días muy cálidos pero también días muy helados va a hacer frío en las mañanas se dice que lo normal en esta época que nuestra temperatura esté entre 7,2 y 7,9 las mínimas es normal pero hoy día estamos teniendo temperaturas de 2 grados de 3 grados estamos muy bajo lo de lo normal y en las tardes la temperatura nuestra deberá estar alrededor de los 16 grados 17 grados y estamos teniendo temperaturas más más alta en las tardes así que estamos con las condiciones y buenas propicias para para estos temas los incendios forestales ahora hablábamos cierto lo desea usted se va a empezar a trabajar en el tema de construcción de corta fuego cuáles van a ser esos puntos todos los años cierto es emblemático el tema del cerro ñol casi histórico no que siempre hay gente porque no digamos que son cosas naturales no que el baile prende fuego al cerro bueno el cerro el cerro ñol es un monumento que nosotros tenemos que cuidar y proteger vamos a partir haciendo el corta fuego intenso revisando todas las condiciones de seguridad del cerro ñol ahí hay un programa y un trabajo intenso coordinado con las empresas eléctricas con los bomberos y especialmente con la CONAF ahí hay un trabajo muy muy de la mano muy en conjunto muy organizado coordinado con la municipalidad y vamos a iniciar el programa corta fuego hay y la CONAF también nos presenta varios puntos críticos que nos dice ellos desde el punto de vista técnico mire en tal lugar en tal población en tal sector hay un punto crítico de combustible vegetal y forestal que pudiera ocasionar problemas por lo tanto ahí vamos y nosotros lo sacamos con nuestra maquinaria vamos haciendo estos corta fuego que son franjas que se retira todo el combustible de 8 metros de ancho el año pasado hicimos construimos 35 kilómetros longitudinal de corta fuego por todo el alrededor de la ciudad y es una de las cosas que tenemos que hacer y ya estamos programando y empezar a trabajar el mes de octubre finales de octubre noviembre intensamente ahora el panorama o la proyección no no es de las mejores no cuál es el llamado que se le hace principalmente a la gente que vive también por el sector de fundos carmen por ejemplo que hay bastantes sitios heriazo y que años atrás una situación complicada y también bueno llamar a la prevención si esto 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 aquí no es un tema de los bomberos no es un tema de la municipalidad solamente de la CONAF aquí hay un tema de todos la prevención es una obligación y una responsabilidad de todo el mundo y los primeros que tienen que tratar de cuidar sus propiedades cuidar sus casas es la gente las personas hay formas de sacar el combustible retiran el pasto las vereas si no cuesta nada tomar un asadón y sacar el pasto limpiar nuestro sitio eso es lo que tenemos lo que tenemos que hacer sacar la zarzamora y tenemos que partir en la casa haciendo las labores de prevención y después nosotros los organismos somos coayuvantes que este sistema de prevención pudiera en un momento dado no afectar más a la población pero el autocuidado es la clave y eso parte por la casa le pregunto este va a ser un año distinto va a ser un año donde es muy probable que se enfrenten a emergencias bajo un bajo una pandemia no sabemos en qué fase vamos a estar de este paso a paso va a ser más difícil quizás el poder trabajar y controlar emergencia y yo creo que sí estábamos conversando con el comandante de bomberos y con la gente y los sistemas de protección del combatiente del bombero del brigadista la conaf cómo se va a combatir lo que la gente necesita en un incendio respirar es aire y con esta con esta mascarilla lo que menos es entra es aire a nuestros pulmones por lo tanto van a venir situaciones complejas hay que tener mucho cuidado sobre las personas que trabajan en los incendios forestales y seguramente aumentar la cantidad de test que se hagan rápido para para determinar algún inicio del cobi 19 en nuestra la gente que va a trabajar en esto va a ser un año complejo están revisando todos los protocolos los bomberos están realizando sus protocolos de emergencia cómo poderlo afectar lo mismo está haciendo la conaf y creo que caraynero también lo va a hacer puede ser que el día 20 de octubre el alcalde citó al comité para poder revisar todo eso y decir estamos listos listo a donde tocamos el timbre cuando haga una emergencia aquí para que todas las capacidades de cada una de las instituciones estén al servicio de la emergencia recibiendo y para comenzar a cerrar freddy entonces va a ser un verano con el fenómeno de la niña sin lluvia 100 precipitaciones vamos a tener un verano yo creo que muy seco con temperaturas altas en las tardes con temperaturas muy bajas en las mañanas no hay que descuidarse el litoral de la araucanía va a tener temperaturas más bajas aún así que vamos a estar con algunas complicaciones y en las tardes hay que tener mucho cuidado vamos a tener buenos vientos el problema yo creo que esto es parte del cambio climático temuco ya va va en camino a los 10 años de déficit hídrico así que ha sido ha sido compleja esta situación y le agradecemos por su tiempo y por darnos unos minutos sabemos que está en sus funciones pero nos recibió amablemente aquí en el centro temor no muchas gracias a ustedes que nos permiten informar y que la opinión pública y nuestra comunidad también tenga esta misma información que es la información oficial de la dirección de meteorología de chile ahí estaba freddy rivas el encargado de emergencia de la municipalidad temuco y mira miguel ángel me quedo las imágenes del centro de temuco plaza nivel pinto y esto es como un día normal parece que la fase 2 no no es obstáculo para los temuquenses porque es como si estuviéramos en un día normal sin pandemia pero todos con mascarilla así es es complejo al panorama vamos a ver cómo cómo se viene esto para para los próximos días en la autoridad va va a entregar cifras hubo detenidos durante el fin de semana y y al parecer siguen siguen los porfiados de siempre no que no se quedan en la casa que no toman las medidas de prevención el distanciamiento se ha dicho que es una de las claves el uso de la mascarilla el lavarse constantemente las manos para poder frenar no esta alza constante de casos positivos que se han registrado en nuestra en nuestra región de la araucanía te dejo con estas imágenes en miguel ángel del centro de temuco la gente acá como si nada no 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 no